La asociación de los noventa piquete, cabrón Yo, ay No hay límite, mi flow no tiene límite Siempre redibuque lo que evite Que con la 23 la cara te le diste Estamos en alta y no tenemos límite No hay límite, mi flow no tiene límite Siempre redibuque lo que evite Que con la 23 la cara te le diste Te desmantelo el comité Pa' nosotros no existe límite Pa' mí no hay límite de sueño, no hay límite de metas Tampoco límite piquete vos pa' que lo sepa No hay límite de dinero, no hay límite de seta No hay límite de jade el que critica y no tiene ninguna punta